Ropa, ropa de calidad, en mi tienda siempre especialidad Con estilo y elegancia te haré brillar, en cada look tu belleza resaltar Desde chaquetas hasta jeans y blusas, cada pieza te cuenta una historia jugosa Estampados vibrantes y cortes precisos, moda que te cautiva en todos los días felices Ropa, ropa de calidad, en mi tienda siempre especialidad Con tendencias modernas siempre al día, en cada detalle mi dedicación guía Desde la pasarela por Mario, mi selección es un tesoro necesario Para ocasiones especiales, por día a día encontrarás aquí Lo que encaja y te guía Ropa, ropa de calidad, en mi tienda siempre especialidad Con estilo y elegancia te haré brillar, en cada look tu belleza resaltar Desde chaquetas hasta jeans y blusas, cada pieza te cuenta una historia jugosa Estampados vibrantes y cortes precisos, moda que te cautiva en todos los días felices Ropa, ropa de calidad, en mi tienda siempre especialidad Con tendencias modernas siempre al día, en cada detalle mi dedicación guía Desde la pasarela por Mario, mi selección es un tesoro necesario Para ocasiones especiales, por día a día encontrarás aquí Lo que encaja y te guía Desde la pasarela por Mario, mi selección es un tesoro necesario Para ocasiones especiales, por día a día encontrarás aquí lo que encaje y te guía Ropa, ropa de calidad, en mi tienda siempre especialidad Con estilo y elegancia te haré brillar, en cada look tu belleza resaltar Desde chaquetas hasta jeans y blusas, cada pieza te cuenta una historia jugosa Estampados vibrantes y cortes precisos, moda que te cautiva en todos los días felices Ropa, ropa de calidad, en mi tienda siempre especialidad Con tendencias modernas siempre al día, en cada detalle mi dedicación guía Desde la pasarela por Mario, mi selección es un tesoro necesario Para ocasiones especiales, por día a día encontrarás aquí lo que encaja y te guía Ropa, ropa de calidad, en mi tienda siempre especialidad Con atención y servicio personal, cada cliente es un sueño inmortal Fin y que venga querido cliente a elegir, la moda que te hace sentir tan bien vivir En cada prenda mi corazón se ilumina, porque vestir bien es nuestra divina rutina Rútina 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 Rútina